Las redes no perdonan y nuevamente Donald Trump les da momentos para entretenerse. En este caso, el presidente de Estados Unidos fue captado subiendo al avión presidencial con un trozo de papel higiénico pegado a la suela de su zapato. Aunque su equipo de seguridad se percató del bochornoso hecho, nadie se atrevió a acercársele para informarle sobre ello. Mientras tanto, en redes se ha desatado una gran polémica sobre si era papel higiénico, una servilleta o simplemente un trozo de papel pegajoso y persistente.